Mi nombre es Yorleni, cordonero para el Nuevo Horizonte Deportivo. Me encuentro el día de hoy con Iván Marín en los entrenamientos de los tiburones de Granada previo al Germán Pumares Ordóñez. Háblanos un poco sobre esta preparación que estás teniendo. Toda la fanaticada de los tiburones quiere saber si nos vas a acompañar toda la temporada. Sí, la verdad pues ya hablé con la junta directiva y di mi palabra de que se me iba a quedar toda la temporada. Había tenido pláticas con gente para volver independiente, pero creo que quiero enfocarme un poquito en más lo que son números personales míos, sobre todo pues en tratar de ayudar a los jóvenes también. Ellos pues el año pasado hicieron un excelente trabajo. Ya hay muchos que los están tomando en cuenta para la liga profesional y eso pues habla bien de la preparación y el éxito como organización que el equipo está teniendo. Y pues contento de estar aquí nuevamente, siempre puesto con el mismo objetivo y la meta de todos los años que es estar pues en una final. Esperemos que los resultados sean positivos y desde aquí es de los entrenamientos donde se comienza a preparar para esas cosas. Has tenido una gran temporada, venís de ser campeones con tu equipo de la liga profesional de béisbol. Sí, de hecho pues fue una bonita experiencia. Otro título pues dentro de lo que se refiere a mi carrera. De verdad que creo que los fanáticos de Rivas están muy contentos, sobre todo pues el presidente don Mauricio Marenco. Se trabajó fuerte en la liga y creo que pues se obtuvo el resultado al final. Y pues, ¿qué te digo? Una experiencia más. Es algo que de verdad que como pelotero pues emociona a uno y satisfecho porque realmente pues son cosas que uno siempre espera en su vida cuando entrena fuerte y gracias a Dios pues estamos acá. ¿Cuál crees que ha sido el éxito de tu carrera? Son uno de los peloteros más importantes de Granada y ¿qué aporte vas a dar al equipo para esta temporada del Germán Pomárez? El año pasado los tiburones llegaron bastante lejos. ¿Ustedes consideran que pueden ganar este año? Mira, siempre cuando uno comienza la pretemporada creo que la meta siempre es estar en una final y ganarla. Lógicamente es fácil decirlo pero donde uno pues tiene que demostrar es en el terreno. Sí, sé que los muchachos hicieron una gran temporada. El año pasado creo que se quedó tal vez con ese mal sabor de boca de poder tener al equipo en una final ya porque ha pasado bastante tiempo del 2009 donde fuimos la última vez campeones. Pero ese es el béisbol, o sea, tocó una serie con un equipo que estaba sumamente inspirado como era este league. Creo que en lo personal pienso de que fue un éxito tanto para los muchachos como para las fanaticadas. Ya miré un estadio cuando miré los Juegos por la televisión, miré un estadio lleno, miré personas que de verdad pues volvieron a venir al estadio. Sé que se sintieron emocionados porque había pasado largo tiempo de que no miraba un estadio full y pues esa es la idea este año de volver a repetir, de estar siempre dentro de los mejores equipos del torneo nacional. Creo que tenemos equipo, o sea, vengo y repito de que ya hay peloteros aquí que han tenido mucha experiencia, ya muchos los han tomado para estar dentro de lo que es la liga de béisbol profesional, que es el mejor béisbol que tenemos ahora mismo. Y pues eso creo que es fundamental para la organización, tener peloteros que también pues vayan cogiendo experiencia y de que vayan comprometiéndose más con que estar en una final, creo que es bonito, realmente pues se disfruta demasiado y es donde todo pelotero trabaja desde el comienzo para estar en una final. Bueno, invita a todas las fanaticadas que nos acompañen en toda la temporada, porque vos sabés que la barra es súper importante para motivar al equipo. Sí, de verdad pues esperamos que nos acompañen en esta temporada, todos los fanáticos. Sé que los muchachos están haciendo un buen esfuerzo para prepararse y dar buenos resultados. También ellos son el jugador número 10 dentro del estadio y pues nosotros vamos a entregar todo para poder tener buenos resultados y que ellos se sientan tranquilos. Perfecto, muchas gracias. Ok.